21 alumnos de distintos programas académicos que se ofrecen en la dependencia de educación superior del Campus Victoria de la UAT tomarán parte en el ciclo 2022-2023 del programa UAT-PERAJ Adopta un Amigo. En ese sentido, el director de Servicio Social de esta Casa de Estudios, Arturo García Pesina, dio inicio de manera formal a los trabajos del programa que tendrá lugar en la Escuela Primaria República de México, ubicada en la Colonia San Marcos II de la capital del Estado. Especialmente vemos el rendimiento académico definitivamente, pero también tratamos de que el niño descubra ese potencial que tiene, que es muy necesario en el tiempo actual para que el niño en su momento, en las diversas etapas que vienen más adelante académicas, pueda desenvolverse de manera adecuada. A la inauguración asistieron la directora del plantel Sofía Zúñiga Carreón y funcionarios de la FECAP, Derecho Victoria, UAMSE y de la Unidad Académica de Trabajo Social, quienes a lo largo de este año y el siguiente fungirán como tutores pares de uno de los 21 niños estudiantes del plantel mencionado. De acuerdo con García Pesina, se tiene contemplada la expansión de Wattperaj a otras instituciones de educación primaria en los próximos ciclos escolares. Para Wattinforma, Luis Sosa.